¿Qué vamos a aprender hoy? Hacer un cheesecake Ok, so I'm sorry for the Spanglish Pero hablamos los dos, ok? Entonces, América y Alexa van a hacer un cheesecake Porque mañana es el cumpleaños de Alexa So, happy birthday, ok? Happy birthday, Alexa Ok, so, empezamos con América Que ya está poniendo el cream cheese en la máquina Y se está poniendo el cream cheese en la batidora So, he's putting the cream cheese in the mixer machine Ok Y con mucho cuidado está abriendo su paquete Los paquetes del cream cheese Y los va a poner en la batidora Como pueden observar Ok Ok Bueno Ahora Alexa también va a ayudar A poner el cream cheese en la batidora Ok Lo está abriendo con mucho cuidado Y Porque es la primera vez que lo hace Ok, si notan que están nerviosas o se equivocan Es porque es la primera vez que lo están haciendo Ya una vez hicieron unos brownies ¿Se acuerdan? Ajá Que una vez Que hice que fue un brownie, ¿verdad? Sí Entonces, ahora van a aprender a hacer cheesecake Ok Vamos Alexa Vamos Alexa, todo puedes Ok Del otro lado si quieres Para que no se te amontone Eso Ok Eso Ahora baja con mucho cuidadito la máquina Bájala con mucho cuidado Despacito no la sueltes Agárrala y bájala No la sueltes Bájala Ahora sí empújala para abajo Toda, toda, toda para abajo Eso Ok Bueno Ahora vele subiendo del otro lado El botón Que tiene del otro lado Ponlo despacito Del otro lado Este Ese mero Sí Two En el uno Ve primero en el uno Fuerte Ah, algo pasó Vamos a ver qué pasó Continuamos La vamos a poner a batir La Alexa Despacito Así La vamos a dejar por unos Dos o tres minutos Que se bata Ahora sí Apagale Alexa Ok América Ponle tú el azúcar Con cuidado Así todo alrededor Eso Eso Vamos a poner el azúcar granulada Con cuidado No te preocupes Ahí pónsela toda Ahí Ahí Está bien Ahí pónsela toda Ok Ok Y pónla a batir En el número uno Ok Ok Entonces hoy vamos a dejar batir Por unos cinco o diez minutos Ok Ok, bueno Como estamos con la magia De De la grabación Entonces Ahora Ya pasaron diez minutos Y América Está poniendo Los huevos Ya previamente Preparados Este En la En el mix Del cream cheese Ok So América Already put the eggs On the mixture Del cream cheese So Alexa I'm going to pour The cream Slowly Slowly Ok Ahí Ahí Es solamente Ahí Puedes ponerlo Slowly Ok Ok Así Así Con mucho cuidado Very carefully Alexa Is pouring The whipping cream On the mixture Mixture Cheesecake mixture Ok So Ahí vamos bien Así es que Ya casi estamos listos Bien Aquí ya no lo vamos a dejar Batir mucho Solamente unos dos o tres minutos Ok Bueno La mezcla ya está lista Y América Apágale América Ok Levanta con cuidado La máquina Hasta arriba Eso Ahora con cuidadito Muévele hasta abajo Eso Para asegurarnos Que no queden pedazos De cream cheese En el fondo De la máquina Ok Ya checamos Ok Limpiamos nuestra espátula Con los dos lados La ponemos allá En la copa Bajamos la máquina Con cuidado Y le prendemos Otra vez En el número uno Ok Y ahí Ya casi está listo Ahorita vamos a preparar Nuestros moldes Que ya Que ya casi Tenemos listos Ok Bueno Y ya este Ahorita ya van a preparar Los moldes Y aquí vamos Con el siguiente paso América Apágale por favor Eso ya está listo Ok Gracias Bueno Como ya tienen Los moldes listos América los está llenando Ok Con mucho cuidado Para que el cross No se vaya a desbaratar Le ponemos Otra más O dos más Iguales Ok Una Otra más Muy bien Muy bien América Ok Ahora Alexa Le va a poner Al otro Ok Deja la espátula Ahí adentro Eso Así Gracias Está con el otro cheesecake Está terminando De completar Le va a mover bien Para que se quiten Las burbujas Despacito Ponle otra más Que se llene Bien Ok Muy bien Eso Ok Están quedando Muy bien Ok Ahorita les vamos a poner Como a este cheesecake Se le puede poner Cualquier fruta So We can use Any kind of fruit Or jelly Or mermelade O cualquier fruta Este Nosotros vamos a usar Un puré de mermelada Ok Ok Alexa Gracias Si Un puré Que ya tenemos También Preparado Y listo Para usar Ok Es un puré De mermelada Casera Ok Bueno Bueno Ya América Está haciendo Unos Poniéndole Unos Unas rueditas En medio Si A su cheesecake So Ahora lo que va a hacer Con la Espátula Pequeña Va a ser Unas Unas figuras Ok Vamos a intentar Hacer unas flores Ok Que puede ser Así Ok Así 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 Y así Ok So No quedó muy perfecto Pero Aunque sea Tratamos de hacer Una figura Pequeña Ok Bueno Ahora va El turno De Alexa En su otro Bueno Ahora Alexa Está terminando Su cheesecake Y ahora le va a poner El último Punto De Con fresas Hechas puré Ok Haciendo en medio Perfecto Ahora ya quita Su cuchara Agarra su espátula Pequeña Y vamos a hacer La figura De Tratar de hacer La figura De 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 una flor Ok Así 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 Y así Ok Parece que nos quedó Muy bonita Ok Gracias Alexa Ok So Ahora Es tiempo De meternos Ya están listos Para Cocinar Se los vamos a meter A 250 Grados De temperatura O menos Yo creo que 200 grados Está bien Porque es un horno Eléctrico Ok Entonces Yo creo que En una hora y media O dos horas Esto va a estar listo América 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 Estoy contigo hoy en mi corazón.